Aleluya. Vamos a la Palabra de Dios en el Salmos, en la Santa Biblia, en el Libro de los Salmos 119, versículo 1, adelante, amén. Aleluya. Excelencia de la Rey, excelencia de la Ley de Dios, amén. Amén. Abra su Santa Biblia, el que tiene su Biblia, el que no tiene su Biblia, escuche y procure comprarse una Biblia para que alimente su alma. Ahora, Señor, y se salven. Dios quiere que se salven. Para eso, en el Jesucristo, para que el hombre y la mujer se salven. Que no vaya condenación. Aleluya. Porque hay dos caminos, un camino ancho, donde el hombre y la mujer pueden hacerte todo lo que quieren y se va a la perdición. Y camino angosto, que es el camino de Jesucristo, que no puede hacer el hombre y la mujer lo que quiere, sino lo que dice la Biblia. Y se salvó. La salvación está en la Biblia. ¿Ya? La salvación está en la Biblia. Pues, usted no lee la Biblia. Primeramente, su alma está muerta. Está muerta su alma. Y Dios no es Dios de muertos. El alma se alimenta con la palabra de Dios. San Mateo 4.4 No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios está en la Santa Biblia. La palabra inspirada por Dios en hombres santos, que la escribieron a través del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a leer. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y dice así, Salmos 119, versículo 1, adelante. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen ni quidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados los mandamientos, tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiese tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No dejes, no me dejes enteramente. Amén. Oremos, levanta su mano, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender sabiduría en lo alto. Abre mis labios, Señor, para hablar palabras tuyas a través del Espíritu Santo. Y confirma, Señor, la bendición para todos. Salvo las salmas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra dice, y por todo el mundo predique el Evangelio. Toda criatura, el que creyere feo, bautizado, será salvo. Más el que no cree, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y los enfermos sanarán. Confirma, Señor, mi laro sanidad es una vez más aquí en tu casa de oración. Y en todas las iglesias pentecostal a cosecha. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y reprendo demonios, reprendo espíritu del mundo. Salgan demonios, salgan brujerías, salgan sirias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Siéntese todos los que están aquí en la casa de Dios. Iglesia pentecostal a cosecha. Amén. Gloria al Señor. Una cosa he demandado, dice el salmista, esta buscaré. Que esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Siempre hay que enredar la casa de Jehová. Gloria al Señor. En hebreo dicen, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahora estamos en ese día que se acerca cada vez más y más el fin del mundo. Y el Señor viene a arrebatar su iglesia. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Una iglesia que está viviendo su palabra. Como dice aquí. Guardando sus mandamientos. Escurriñando la Biblia. Y tratando de hacer lo que la palabra Dios dice. ¿Quién vive? Amén. 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 Bienaventurados, felices, los perfectos de camino. Gloria al Señor. Los que andan en la ley de Jehová. O sea, leen la palabra de Dios y hacen lo que la palabra de Dios dice. Ese es andar en la ley de Jehová. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a andar en la ley de Jehová si no los conoce? Tiene que conocerlos. ¿Quién vive? Amén. 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 Por eso leí la Biblia. Por eso leí la Biblia. Que está en todo el mundo. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. 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 Dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios con todo el corazón, le buscan. Aleluya. Con todo el corazón, le buscan. El primer mandamiento dice, amarás a Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón y toda tu fuerza. Es el primer mandamiento. Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, siempre pensando en ti. En Dios. Cualquier cosa que haga, hacerlo siempre en el nombre de Dios. Aleluya. Cuando usted se sale de un lugar a otro, cuando usted se sale de un lugar a otro, encomienda su camino a Dios. Guárdame, Señor. Guárdame, Señor, en mis caminos, envía a tus ángeles que acampar a los rodazos. Eso está escrito acá también. Es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Quién vive? Es el que anda en los caminos de Dios. Usted, si no anda en los caminos de Dios, conviértase al Señor Jesucristo y comience a andar en los caminos de Dios y va a tener un final feliz eternamente. Ya su nombre. Dice, pues, no hacen iniquidad. Los que guardan los mandamientos, pues, no hacen iniquidad. Gloria al Señor. ¿Qué más? Aleluya. Los que andan en sus caminos. Aleluya. Pues, no hacen iniquidad a los que andan en tus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y los mandamientos están en la Biblia. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios quiere que leyamos y hagamos lo que dice aquí en sus mandamientos. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. ¿Qué más dice? Ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice el salmista. Para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El que atiende a los mandamientos de Dios, que anda conforme los caminos de Dios, no es avergonzado. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Dios siempre lo va a liberar. Alguien lo quiere avergonzar, Dios va a intervenir. En ese mismo instante. ¿Quién vive? Cristo. Había un profeta de Judá, que Dios lo mandó a amonestar a un rey, Jeroboán, que estaba haciendo pecado, quemando incienso para los ídolos. Y Dios lo mandó con señales. Y este profeta llegó y le amonestó, le dijo, vengo de parte de Jehová. Que deje de hacer eso que estás haciendo, pecado. Aleluya. Y para que veas que vengo de parte de Jehová, ahorita se va a caer todo ese incienso que estás haciendo. Y se cayó en ese mismo instante. ¿Quién vive? Cristo. Es cuando Dios manda a un hombre, pues lo manda con señales. Porque es un ungido de Dios. O sea, en otras palabras, está con Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y qué hizo el rey? Inmediatamente estiró su mano para atraparlo y hacerle daño. ¿Qué hizo Jehová? Le secó la mano y se quedó así con la mano estirada, tiesa. El rey Jeroboán. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Es cuando Dios manda a un hombre, cuando Dios está con esa persona. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios. Aleluya. Entonces no sería yo avergonzado. Ese profeta no fue avergonzado. Porque Dios estaba con él. Aleluya. El que fue avergonzado fue el rey. Que después el profeta cometió un error, ya es cosa de él ya. Pero Dios no deja avergonzar a nadie que vive. A nadie que esté en su presencia. Es su nombre. Amén. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiese tus justos juicios. Tú, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Amén. Tus estatutos guardaré. En los estatutos hay algo que nosotros a veces lo ignoramos. En Ezequiel capítulo 3, abra su Biblia. Es para los que ya conocemos el Evangelio, para que somos ya evangélicos, perdonados por el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces debemos de leer esta palabra y ponerla en práctica. Aleluya. Ahora subí el que tiene Biblia. En Ezequiel capítulo 3, versículo 18 adelante. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero tú su sangre demandaré de tu mano. Está escuchando, yo te voy a tomar cuenta a ti, porque tú sabías que estaba en pecado y no le hablaste para que se arrepienta y viva. Se va a morir y se va a perder. Pero de ti demandaré su sangre, porque tú sabías y no le dijiste nada. Que me vean. El pecado no se encure, por si acaso. Aleluya. Pablo dice, no participe de pecado ajeno. Usted sabe de una persona que está en pecado y no le dice nada, está participando de ese pecado. Sea de que no sea miembro, si es miembro, igualito. ¿Quién vive? Seguimos. Versículo 19. Pero si tú amonestaras al impío y él no se convirtiese en su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. ¿Qué libró? Su alma. Y el alma es eterna. No dice, ha librado tu cuerpo, tu carne. No. Porque la carne va a morir de todas maneras. El alma es la eterna. Jesús vino a salvar el alma. Si usted salva el alma, salva su cuerpo también con un cuerpo glorificado. No como está así, carne y sangre, no. Esta carne y sangre va a irse a la tierra porque del polvo fuiste y al polvo volverás. Que me vean. Jesús no vino para que el hombre deje morir, no. Jesús vino para sanar al hombre mientras viva. Aleluya. Pero la carne no es la que va a salvar, ha venido a salvar a Jesús, ha venido a salvar el alma. ¿Quién vive? Jesús. El alma es la eterna. Y usted salva el alma, también salva su cuerpo, pero un cuerpo glorificado. ¿Quién vive? Jesús. En el versículo 20. Si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. Aleluya. Es lo que ha pasado en el Evangelio, candidato al bautizo y ya pasó a ser justo. Pero hizo una cosa que no tenía que haber hecho. Y el dirigente lo sabía. Aleluya. Lo sabía. Y aquí dice, pero si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no le vendrán en memoria, pero su sangre le mandaré de tu mano. Gloria, Señor. ¿Quién vive? Por eso murió esa persona que es un dirigente de la iglesia. Sabía que había hecho lo malo esa persona, candidato al bautizo. Aleluya. Se había robado a una joven y prácticamente la había secuestrado y por su familia no sabía, la buscaba. Y ellos sabían que esa joven estaba ahí, en una casa. El predicador sabía. ¿Y por qué no decía nada? Porque era su familia. Aleluya. ¿Quién vive? Amó más a su familia antes que a Dios. Y yo no sé si su familia le podrá salvar. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y esto es lo que está diciendo aquí. Aleluya. Pero si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. Aleluya. Tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no le vendrán en memoria, pero su sangre le mandaré de tu mano. ¿Quién vive? Pero si el justo amonestar es para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Quién vive? Cristo. Esto está hablando para los que ya conocemos el Evangelio. ¿Ya? Un justo se aparta del camino, se le amonesta. Pablo dice, hay que amonestar, hay que reprender, hay que exhortar. Esto está en la Biblia. ¿Quién vive? Para eso viene el Señor Jesucristo, para decirle al hombre que se arrepienta porque si no va a perecer. Si no os arrepentís, ciertamente vas a perecer de ese Señor. ¿Quién vive? Ahora vamos a San Marcos. Aleluya. ¿Quién vive? Vamos a hablar de lo que el Señor Jesucristo manda, comisiona. Aleluya. San Marcos capítulo 6, versículo 7 adelante. Cuando el Señor comienza su ministerio, Él ayunó cuarenta días y cuarenta noches, sobró toda una noche, fue tentado por el diablo y Jesús con la palabra lo derrotó. Al diablo se le derrota con la palabra. Aleluya. ¿Quién vive? Ya lo derrotó. Y luego, llamó a sus doce discípulos, doce apóstoles. Ya, apóstoles solamente hay doce. Y los pone Dios, por si acaso. El hombre no puede poner apóstoles. Ahora no hay apóstoles, porque el último apóstol se llamó Saulo. Cuando eran doce, pero Judas falló y se fue a su lugar, Dios ya no lo cuenta como apóstol, porque ya no va a ir a la vida eterna. Y estos doce apóstoles, cuando van a la vida eterna, tienen sus doce columnas. Para los doce apóstoles, dice Apocalipsis 21, 14. ¿Quién vive? Porque son doce, porque son doce, pastores pueden haber miles, millones, profetas pueden haber miles, millones, evangelistas también, maestros de la palabra de Dios también. Son cinco ministerios. Uno es el apóstolado. Y el apóstol solamente hay doce nomás. Por eso aquí dice, los doce apóstoles. Y el que conoce la palabra, el que le lee, sabe que si alguien dice que es apóstol, es un mentiroso. Eso dice Apocalipsis capítulo 2. Es un mentiroso. Y en estos tiempos muchos hay predicadores que predican, que bien te predica la palabra de Dios, pero se hacen llamar apóstoles. Y ahora no hay apóstoles. Cualquiera que diga que es apóstol, es un mentiroso. ¿Quién vive? Aleluya. Y a su nombre. ¿Se da cuenta lo importante que es leer la Biblia o no? Para que nadie te engañe. Para que nadie te engañe. La Biblia dice, maldito el hombre que se confiere en el hombre. Bendito el hombre cuya confianza sea Jehová. Si su confianza es Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, entonces usted lea la Biblia. Si no lea la Biblia, ¿cuál es? No tiene la confianza de Jehová. ¿Quién vive? Aquí dice, misión de los doce apóstoles. Dos se dice. Porque son doce. Aquí todavía estaba Judas. Pero Judas fracasó. Y este Judas que fracasó, Dios lo reemplazó con Saulo de Tarso, que era el perseguidor de la iglesia primitiva. ¿Quién vive? Cristo. Pero Dios le habló de los cielos. Aleluya. Él lo llamó como ministro. Gloria al Señor. Para reemplazar aquí a Judas. Aquí dice, en el versículo siete adelante. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus y mundos. Ya, los mandó de dos en dos. También hay otro grupo que mandó de dos en dos. Este ya no son doce, sino son setenta. Que está en San Lucas capítulo diez. ¿Quién vive? Ya. Hay dos envíos que hace acá a los doce. Y también después se envía a setenta de dos en dos. Acá también lo hace envía de dos en dos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dice, y les dijo, y le dio autoridad sobre los espíritus y mundos. Le dio autoridad para que los echen fuera los espíritus y mundos. Igualito que la autoridad que tenemos acá. Esa misma autoridad le dio Jesús a los doce apóstoles para que se vayan de dos en dos a anunciar las buenas nuevas que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿Lora, Señor? Aleluya. Lo mandó así, sin nada. ¿Por qué? Porque Dios los va a alimentar, los va a cuidar. El obrero es dinero, es su salario, dice la Biblia. Aquí le dicen, no lleves nada, no lleves ni pan. Porque Dios va a tocar el corazón de las personas donde van y le van a dar alimento. Y por eso incluso le dicen, no vayan de casa en casa. Si no, se van a una casa y caminan un poco más, ya cuando tengas hambre entras a la otra casa, en otra palabra. ¿Quién vive? Aleluya. Aleluya. Entonces, es lo que la situación es que le dice el Señor. Dice, si no, dice que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posar en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieran, ni os oyeran salir de allí y sacudir el polvo, aleluya, que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto, os digo, aleluya, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En aquel día. ¿Cuál va a ser el día del juicio? El día de la resurrección. Para resucitar Sodoma y Gomorra. Aleluya. Que mandó Dios un castigo ahí y los destruyó a toiditos por impíos, por pecadores. Eran homosexuales, lesbianas. Aleluya. Los hombres querían tener relaciones con los ángeles que así habían vuelto hombres y quería que los sacase para violarlos. Aleluya. Que me diga. Y así están estos tiempos. ¿Y por qué están estos tiempos? Porque Cristo dice que en los días del fin del mundo ese pecado va a haber. Aleluya. Será como en los días de Sodoma y Gomorra. Y también será como en los días de Noé. Ahora, Señor, que viva. A su nombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en matrimonio, pero no se acordaban de Dios en la época de Noé. Y otro pecado que fue el peor, que los hijos de Dios contraían matrimonio con las hijas de los hombres, que es el mundo. Y aquí la Biblia dice, a los que son hijos de Dios, no unáis en yubo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Aleluya. ¿Quién vive? Jesús. ¿Ya? No unas en yubo desigual. ¿La oración? ¿Quién vive? Jesús. Entonces dice, aquí le dice, aleluya, donde quiera que entréis en una casa, posar en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Ahora, y luego le dice que si en algún lugar, pues no le reciben, sacudan al pueblo de los pies para testimonio para el día del juicio. En el día del juicio. ¿Quién vive? Porque en el día del juicio, cada persona va a dar cuenta, y cada persona va a saber que le llegó el evangelio y lo rechazó el que no se salvó. El que se salvó, bueno, llegó el evangelio, lo recibió y perseveró hasta el fin y se salvó. Y a ese no hay problema. El problema está con el que no se salvó. Ya, ¿por qué me va? Porque te llegó la salvación, te llegó la oportunidad de vida eterna, y tú la rechazaste. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. Jesús. Y en el versículo 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Quién salían? Los apóstoles. Predicaban a los hombres que se arrepientan. Ese es el mensaje. Ese mensaje lo trajo al Señor Jesucristo. Arrepentíos o pereceréis. Aleluya. ¿Quién vive? Arrepentíos para que vivan una vida como en el Salmo que hemos leído. Una vida justa, una vida recta, una vida agradable a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Versículo 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Y los sanaban. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Eso que hacían los primeros discípulos. Eso que no habían ayunado todavía ellos. Ellos no ayunaban. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Aquí en la iglesia pueden degustar la cosecha porque hay milagros, sanidades y nos mantenemos 32 años. 32 años estamos. Y seguimos con mayor bendición. Porque los milagros cada vez crecen más y más y más. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. Aleluya. Entonces, ¿por qué hay milagros? Porque ayunamos y tratamos de guardar su palabra. Que por ahí digan que somos esto, 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 ya es cosa de ellos. De Cristo también hablaron mal. Y él dice, si de mí han hablado mal, de vosotros también van a hablar mal. Porque el maestro, porque el discípulo no es mayor que su maestro. Aleluya. Ni el cielo es mayor que su señor. Si de mí han hablado mal, de vosotros también van a hablar mal. Aleluya. ¿Quién vive? Es lo que pasa, pues. Mal porque no conocen a Dios. Sencillamente. Pero nosotros no hablamos mal de nadie. Porque la Biblia dice, no paguéis mal por mal. Vence al mal con el bien. No te venguéis vosotros mismos, sino dejar la venganza a Dios. Porque está escrito, mía es la venganza. ¿Quién vive? Es el que camina en el camino de Dios. Te dan acá, ponle la otra. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Y a su nombre. Echaban fuera muchos demonios, dice la palabra de Dios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es lo que hacemos acá también. Hay campañas que hacemos los días miércoles con dilución de aceite. Miren, muchísima gente. Se sanan los demonios, se desesperan. Salen gritando y se le hace la unción con aceite. Para que la persona que no tiene mucha fe, al menos con exunción que se ora y ese aceite se lleva en la cabeza, el demonio se ha derrotado. ¿Quién vive? Porque hay diferentes demonios. Hay demonios que usted entra a la iglesia y se va. Aleluya. Hay demonios cobardes. Pero hay otros que no son cobardes. Hay demonios que presentan batalla. Que vivan. Aleluya. Ahora su Biblia, vamos a Efesios. A ver qué nos dicen en el libro de Efesios. El que guarda la palabra de Dios debe hacer esto que dice en Efesios capítulo 6, versículo 10. Aleluya. Dice la palabra de Dios. La armadura de Dios. Es lo que tenemos que tener. Para caminar en el camino de Dios. Porque estamos en batalla, porque estamos en lucha. Aleluya. El enemigo trabaja. El enemigo acusa. Por si acaso. Acusa a los evangélicos verdaderos. Al mundo no lo acusa porque está en su poder. Pues lo tiene seguro. Piensa el diablo que lo tiene seguro. Pero cuando Dios quiere salvarlo, lo trae a Jesucristo para que se convierta y se salve. Como dice en San Juan 6, 44. El Señor Jesús dice, nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo voy a resucitar en el día posterior. Aleluya. Para que escuche la palabra de verdad, el Padre es el que lo trae. ¿A quién lo trae? A Jesucristo. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Porque Él quiere resucitarle. Entonces esa persona debe de pelear la buena batalla. Someterse a Dios. Aquí dice la palabra de Dios en el libro de Efecios, capítulo 6, versículo 10 adelante. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo. ¿Ya? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. En otras palabras, buscar a Dios cada vez más y más. Andar pensando en Dios. Leer su palabra cada vez que usted tiene un tiempo para leerla. O cualquier cosa que usted abre la Biblia y Dios te va a hablar acá. En oración se pone a orar. Aleluya. Se pone a orar. Y Dios te va a escuchar. Que me va. Pastor, no sé orar. Aunque sea glorifica a Dios. Pero Dios te está viendo que estás orando. Usted no sabe qué pedir. Dios sabe que es lo que usted necesita. Así dice la Biblia. Lo importante es que usted se ponga a orar algo. Aunque sea un Padre nuestro que me vea. Aleluya. El Señor dice. Si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y orare y buscare en mi rostro. Y se convirtiere en esos malos caminos. Entonces yo perdonare sus pecados. Aleluya. Y sanare su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos a la oración en este lugar. Y mis oídos también. Ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar. Que me vean. En este lugar que es iglesia. En su casa. En su trabajo. En el carro por donde usted camina. Usted está pensando a Dios. Usted está orando. Y eso hay que hacer. Los discípulos no oraban casi. Le decían. Quédate orando acá. Se quedaban durmiendo. Porque hay uno que te pone sueño. Para que no haga lo que Dios dice. Que me vean. A su nombre. Jesús iba a orar a una instancia de tiro de piedra. Cuando dice tiro de piedra. ¿Quién tiene usted de eso? ¿Alguien sabe o no? A una instancia de tiro de piedra. ¿Qué distancia será? Usted agarra una piedra y la tira. Ese es un tiro de piedra. Yo tengo acá una piedra. Y la tiro. Puede llegar allá a la mitad de repente. A una instancia más o menos. Serán pues unos. Treinta metros. Esa es tira de piedra. Yo agarro la piedra y la tiro. Y donde cae la piedra. Es la distancia del tiro de piedra. ¿Qué me vean? O sea Jesús lo dejó orando. En una parte como este lugar. Y él se va a una instancia más allá. Dice a un tiro de piedra. ¿Qué me vean? Ya. Y después que regresa los encuentra durmiendo. Y dice. ¿No han podido velar aunque sea una hora conmigo? Y durante tres veces. Y las tres veces dormidos. A ver. Los tres veces dormidos. Y luego le dice. Orar y velar para que no entres en tentación. La carne es débil. Esta es la carne. La carne es débil. Más el Espíritu está dispuesto para ayudarlos. Cuando oramos el Espíritu de Dios viene. A nosotros. Y somos tentados en la carne. No le damos lugar a la carne. Sino al Espíritu. Nos acordamos de la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119. ¿Qué me vean? Guardar su palabra. Ahí se acuerda que no debe hacer eso. Aleluya. Dice el Espíritu Santo. Te redargullen. Pero si no oras. Es como si no hubieras tomado agua. Pero estás con sed. Que vive. Aleluya. No oras. El Espíritu Santo no desciende. El Espíritu Santo desciende cuando oramos. Cuando ayunamos. Cuando leemos su palabra. Porque esta es la palabra del Espíritu Santo. Ahí viene el Espíritu Santo. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús no hizo milagros cuando tenía 30 años. Hasta los 30 años Jesús no hizo ningún milagro. Porque Él estaba en la carne. Así como antes que nosotros conozcamos a Cristo. Vivíamos en la carne. Oramos por un enfermo. ¿Por qué se va a la sanada del enfermo? ¿Quién vive? Jesús. Tantas iglesias que hay. Que no hay ningún milagro. Porque viven en la carne. Hablan en su boca de Dios. De Jesús. Pero no oran. No guardan los mandamientos que viven. ¿Y por qué no oran? Porque yo no les escucho simplemente. Entonces como no les escucha. Algunos incluso piensan que ya no hay Dios. Y a su nombre. Aleluya. Lo que pasa que la palabra de Dios dice. Que Dios no escucha la oración del pecador. Pero si alguno es justo y temeroso de Dios. A ese oye. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Entonces lo que pasa. La oración es muy importante. Ya. Aunque sea un Padre nuestro. Andere de acostarse. A levantarse un Padre nuestro. Señor. Encomiendo. Este día. Hoy día tal. Encomiendo a ti Señor. Guárdame mis caminos. Envía tus ángeles. Que acampen a Dios nuestro. Cualquier cosa. O glorifica a Dios. Aunque sea un momento. Dóbala sus rodillas. Aleluya. Y glorifica a Dios. Tuvo un mal sueño Señor. Esta noche tenía un mal sueño. Te pido que me guardes. Que está haciendo usted. Cumpliendo la palabra de Dios. Aquí en Proverbios dice. El avisado. Ve venir el mal. Y se. Esconde. Antes de que el hombre o la mujer le contezca algo. Dios le avisa por sueños o por visiones. Como dice Job capítulo. 33 versículo 14 adelante. Aleluya. ¿Quién vive? Dios habla por sueños o por visiones. Pero el hombre no entiende. Así es así. Y muchas veces le acontece. Porque no se escondió. El avisado. Ve venir el mal y se esconde. ¿Qué le está diciendo Dios? Satanás me acaba de pedir permiso para hacerte esto. Así como le dijo Jesús a Pedro. Satanás me acaba de pedir permiso para zarandearlos como a trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Y pero se jactó. Señora en que me cueste ir preso. En que me cueste morir. No te voy a negar. Aleluya. Valiente. ¿Sí o no? Aleluya. Del hombre son las disposiciones. Pero de Jehová y la respuesta de la lengua. Por eso está escrito así. Nosotros no nos podemos jactar. Santiago dice mañana. No digas mañana haré esto. Haré el otro. Mañana haré este negocio. No digas así. Dice si Dios quiere. Que me vean. Cuando usted pone a Dios por delante. Entonces le va a salir bien. Usted se jacta que es valiente. Olvídese. Pero se jactó. Señor. Aunque me cueste ir preso. Aunque me cueste morir. No te voy a negar. Y Jesús ya le dijo. Pero. Esta noche el gallo va a cantar. Y tú tres veces habrás dicho que no me conoces. Que me ven. Y él siguió insistiendo que no va a suceder eso. Y aconteció. No aconteció. Aconteció. Aleluya. Ni siquiera lo metieron preso. Ni siquiera lo mataron. Nada. Sino que el diablo. Puso una tormenta. Un frío. En esa madrugada. Que lo habían capturado. El señor Jesucristo. Y mientras. Él estaba abrigándose. Ahí en la entrada. De la puerta. Del patio. Donde estaba Jesús. Con Pilatos. Ahí en donde le pregunta. Tú también eres uno de ellos. No lo conozco. Que me ven. ¿Qué está haciendo? Negándolo. Tres veces lo negó. Las tres veces lo negó. Aleluya. Por eso siempre hay que decir. Si Dios quiere. ¿Ya? Con la ayuda de Dios. Yo voy a hacer esto. Aleluya. Que me ven. Con la ayuda de Dios. Y te va bien. Y no te vuelves un animal. Como Nabo Conozor. ¿Sabe por qué se volvió animal. Nabo Conozor. Porque se jactó. No hay que jantarse. Él era rey. De Babilonia. No era del pueblo judío. Ni siquiera. Pero todos los reyes. Los pone Dios. De todas las naciones. Ya. Que me ven. Él era rey. Su reinado. Había crecido. Tremendamente. Y el profeta. Ya le había dicho. El profeta Daniel. Que estaba cautivo. Ahí en Babilonia. Le había dicho. Porque había tenido un sueño. Y le. Le mostró el sueño. Y le dijo. Le dio la interpretación. Había soñado un árbol. Que le cortaban. Y le dejaban. La cepa. O sea. Le dejaban. Así cortado. Ese árbol eres tú. Aleluya. Dios te va a quitar tu corazón de hombre. Y te va a poner un corazón de animal. Le dio la interpretación. Y siete años vas a comer pasto con los animales afuera. Y te vas a mojar con el rocío del cielo. Eso le dijo. Pasó un año. Ya se olvidó. Nabucodonosor. Después mira la ciudad de Babilonia. Mira el palacio. Y él dice una palabra. Esto lo he hecho yo. Con mi fuerza. Para mi gloria. Suficiente. Se jactó. Ya. La Biblia dice que nada puede recibir el hombre. Si no le fue dado del cielo. Para que él tenga ese palacio. Porque Dios le había dado del cielo. Le dio inteligencia. Para que con esa inteligencia. Él haga todas esas cosas. Que me ven. Cristo. Es como si le dijera. Yo pastor. He hecho esta con mi fuerza. Aleluya. Que me ven. Automáticamente Dios me arruina. Aleluya. Porque no lo he hecho yo. Lo ha hecho Dios. Que me ven. Cristo. Que yo soy el administrador. Sí. Estoy administrando. Pero porque Dios me ha puesto también. ¿Quién me ven? Ya. ¿Por qué era reina de Abogonosor? Porque Dios lo puso. La autoridad no sabe que Dios es el que pone autoridades. Él pone autoridades. El reina de Abogonosor lo había puesto Dios. Para que su reinado crezca. 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 Porque Dios le dio eso para que crezca. Pero cuando Él dijo. Esta ciudad. Y este trono. Este reinado. Lo he hecho yo con mi fuerza. Para mi gloria. Terminó de decir eso. Y su corazón fue cambiado. ¿Qué corazón le puso? Una corazón de animal. Ya no podía estar en el palacio. Si no tenía que estar afuera. Comiendo pasto. Estuvo siete años comiendo pasto. Hasta que Dios nuevamente le devolvió su corazón. Y. Nuevamente los dos. Y ese era la. El árbol que había sido cortado. Puede ser árbol. Iba a brotar nuevamente. Después de siete años. ¿Quién me ven? Y después. Él da gracias a Dios. Alaba a Jehová. Y Él le reconoce. Que Él es el que pone reyes. Y quita reyes. Aleluya. ¿Quién me ven? Es lo que deben de reconocer las autoridades. Y ese rey no era de Israel por si acaso. Pero vivía mejor que los de Israel. Por eso que Dios utilizó a ese rey. Para. Que invadan a Israel. Y se lleven mucha gente cautiva a Babilonia. ¿Quién me ven? Yo le hice mi siervo. Ya. También. En estos tiempos. Hay. Ateos o católicos. Que se portan mejor que Dios. Por ejemplo. Eso de que le estoy diciendo que. Un aleluya. Se lleva una muchacha. Y le esconde en su casa. Sus padres preocupados. Porque desapareció. Y los padres sabiendo eso. No dicen nada. Tuvo que morirse uno. Para que después que se muere. Hablen. Han hablado porque se ha muerto el dirigente. Y el dirigente lo sabía. Y el dirigente tenía que ver amonestado. O hablar al pastor sobre eso. ¿Quién me ven? No dijo nada. Y por eso le digo. Pues hay. Incrédulos. Que son mejor que los cristianos. De esta iglesia. Por si acaso. ¿Quién me ven? Son mejor. Igualito también. Israel. El pueblo de Dios. Había caído en pecado. Entonces Dios utiliza. A nabo con osor. Para que lo invada. Y a través del profeta Jeremías. Le dice. Va a venir mi siervo. No le resistan. ¿Ya? Entréguense. Eso le dice al rey. Y como el profeta le habló la profecía de Dios al rey. Lo metieron preso. Le dijeron que era un traidor. Aleluya. Que me ven. Así es así. Le dijeron que era un traidor. Y para ese traidor. No. En las cosas de Dios no hay traidor. Aleluya. Le dice. Dios mi siervo. Porque era mejor que los que estaban en Israel. Que eran sus siervos. Porque. Pero no guardaban la palabra de Dios. No guardaban los mandamientos. Si habían muerto hipócritas. Que me ven. Hay que cuidarse de la hipocresía. Porque si es una cosa terrible. Que me ven. Entonces por eso. Un abogó con osor. Bueno. Si se llevó a la gente. Pero Dios. Le hace eso. Le cambia el corazón. Y el rey se vuelve un animal. Era persona normal. Pero su corazón. Llega de animal. Aleluya. Y ya. Necesitaba comer pasto. Yo no podía comer comida. Tomar agua. Como persona. Si no tenía que comer pasto. Porque. Se portaba igual que un animal. Por eso es que lo sacan al campo. Porque me ven. A su nombre. Entonces. Es lo que Dios hace. Y aquí. Nos habla. En la palabra de Dios. En. Efesios capítulo. 6. Versículo 10. Por lo demás. Hermanos míos. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su. Fuerza. Hay que hacerlo. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Orando. Hablando a otra persona. De la palabra de Dios. Ahí se está fortaleciendo. Porque usted está hablando. Está hablando lo que dice aquí. Ya. Hay que testificar. No testifica. Igualito. Si yo dije. El impío. Ciertamente morirás. Tú no le amonestas. Él va a morir. Pero de ti demandaré. Su sangre. Porque tú sabías. Que estaba en pecado. Y no le amonestaste. Para que él se persuade. De su mal camino. Y viva. ¿Quién vive? Por lo demás. Hermanos míos. Dice Pablo. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del. Del diablo. La Biblia. Aquí menciona. El diablo. Desde Génesis. Hasta Apocalipsis. Que me vean. Apocalipsis 20. Dice que el diablo. Será lanzado. En el lago. Que arde con fuego. Y asufre. Que la muerte es segunda. Es su fin del diablo. Ya. Su creación. Otro día vamos a dar. ¿Quién es el diablo? Dios no creó. Dios no creó. A un diablo. Dios creó. A un ángel. Muy hermoso. Pero no se mantuvo humilde. Le robó la gloria a Dios. Y quiso ser igual a Dios. Que me vean. A su nombre. Entonces. Este diablo era un ángel. Por eso que nos tiene envidia a nosotros. Aleluya. A nosotros nos tiene envidia. ¿Por qué? Primeramente. No somos ángeles. Dios nos ha creado del barro. Pero Dios nos ha dado el alma. Que Dios tiene. Porque Dios tiene alma. Y esa alma Dios nos dio. Por eso que somos a la imagen de Dios. Nosotros. Cuerpo. Alma y espíritu. Lo que nosotros vemos. El cuerpo nada más. Y cuidamos solamente al cuerpo. Aleluya. Y el alma no la cuidamos. El espíritu que Dios nos ha dado. No lo cuidamos. Lo contaminamos con espíritus inmunos. ¿Quién vive? Porque no lo vemos. El alma no la ve. Pero cuando muere. El alma sale. En ese mismo instante. Su alma sale. En ese mismo instante. Si usted aceptó al Señor Jesucristo. Viene un ángel. Se le lleva su alma. A la vida eterna. No aceptó al Señor Jesucristo. El que le puso el aguijón de la muerte. Que es el diablo. El diablo de la muerte. Se le lleva su alma. A la condenación. Así es. Tenemos el caso del rico. Y Lázaro. Los dos murieron. El rico fue sepultado. Y se encontró en una llama de fuego. Lázaro. No fue sepultado. No dice la Biblia que fue sepultado. De repente su cuerpo se quedó botado por ahí. Ya. Pero de todas maneras se va a volver barro. Ya. Pero. Cuando murió. Vino un ángel. Cuando murió Lázaro. Y se llevó su alma. Al cielo. Y ahora se fue. Al seno de Abraham. Donde estaba Abraham descansando. Ahora lo que me vean. Y ahora estaba el rico. Abajo. Y de ahí. Después que muere. Lo llega a ver. El rico. A Abraham y a Lázaro. Ahora está el Lázaro y Abraham. Arriba en el cielo. Y eso que nos enseña. Que cuando uno muere. Ve todo. Ahorita vemos acá. Nomás lo que estamos. Yo veo hasta aquí nomás. Nada más. Cuando muere. La persona comienza. A ver todo. Igual que el diablo. Dios ve todo. No vaya a creer que no. Dios también ve todo. La diferencia es que Dios es omnisciente y omnipotente. El diablo no. El diablo ve todo. Perturba. Te acusa. Pero él tiene que ver. Si no. No puede. O tiene que escucharte. Cuando usted esté orando. Tenga cuidado. Que usted puede orar. Si no quiere que le escuche el diablo. Entonces. Oren en espíritu. Y Dios sabe que está orando usted. ¿Quién vive? El diablo no sabe. Porque él no es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Dios conoce. Nuestros pensamientos. Pero el diablo no los puede conocer. Ahí está la diferencia. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces. El diablo. Aquí nos habla del diablo. Este diablo es un espíritu. Espíritu inmundo. ¿Quién vive? Y nos odia. Nos aborrece. Él quiere llevarse a toda la humanidad. ¿A dónde él va a ir? Aleluya. Pero Dios va a sacar a un pueblo grande. Para la vida eterna. ¿Ya es su nombre? Y ojalá ese pueblo grande que va a sacar Dios sea a todos nosotros que estamos aquí. Los oyentes de la radio y toda la iglesia aprende a gustar la cosecha. Gloria a Jesús. Y todo el mundo. Por último. Porque Dios ama a todo el mundo. No hay que creer que alma a alguno de la mano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el creer no se pierda más tenga la vida eterna. Todo el mundo está invitado a reconocer a Jesucristo el que murió por nuestros pecados para que él nos perdone nuestros pecados y entremos a la vida eterna. En el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree en el unigénito hijo de Dios ya ha sido condenado. Porque el hombre está condenado. Pero Romanos 3.23 dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos en la gloria de Dios. Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, con nosotros, toda la humanidad. Que siendo pecados, Cristo murió por nosotros. Pero no se va a salvar toda la humanidad porque simplemente toda la humanidad no acepta a Jesucristo. Aleluya. Bueno, fuera que aceptara a Jesucristo la humanidad, que maravilla sería. Aleluya. No. No quiere que en Jesucristo, uno dice, tengo mi religión, uno dice, soy musulmán, otro dice, soy testigo de Jehová. Puede decir así. Porque Dios deja al hombre a libre, a libre, que me vean. Dice aquí, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha. El diablo está como león rugiente buscando a quien devoraron. A los que han escapado de él. Lo que está en su poder, ¿para qué lo va a acechar? Pues si está en su poder. Y los tiene ahí, utilizando. A los que no tienen su poder, el diablo no lo molesta por si acaso. Que me vean. A su nombre. Porque los que están en su poder están haciendo sus obras. El diablo ha tenido para matar, hurtar y destruir. Y él hace esas cosas utilizándolo al mundo que está en su poder. Y parece que Jesús vino para libertarnos. Porque Jesús dice, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. O sea, esclavo del diablo en otra manera. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales en las regiones, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. O sea, los demonios paran por el aire y también se mete la persona. Son legiones, principados, potestados. Son como un ejército. En el ejército hay un soldado, hay un cabo, un sargento, un subalterno. Después vienen los superiores. Igualito también dice. Y acá, aleluya, que me ven. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Quién vive? Hay días malos para el cristiano. Pero si usted sea de la armadura de Dios, lo va a vencer. Va a pasar adelante. Dice la Biblia, porque vendrá el enemigo como río. ¿Quién es este enemigo, el diablo? Los demonios, los que están acá. Vendrá el enemigo como río, más el Espíritu y Jehová levantará bandera contra él. ¿Ya su nombre? ¿Y cuándo va a levantar la bandera contra él? Cuando usted está armado de la armadura de Dios. ¿Ya? Por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así venga un ejército, no le tememos. Cuando estamos con Dios, viene un ejército, ¿qué pasa? Si viene injustamente a atacar a un hombre de Dios, simplemente Dios va a enviar ángeles de ceguera y se va a quedar ciegos. ¿Y qué va a hacer un ejército ciego? Pues acaso no es que estoy imaginando que eso va a acontecer, no. Aquí en el Salmo dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi alma. Jehová es mi luz. ¿Ya? Y ha habido casos, pues. Eliseo. Eliseo, el ejército de Asiria, manda un ejército para que lo capturen, porque él era el que informaba al rey Israel cuando hacían guerra. ¿Ya? Y se enteró que era Eliseo el que le comunicaba todo, porque Dios le hablaba a Eliseo. ¿Ya? Y Eliseo le llevaba la noticia al rey, y cuando venían los asirios con el ejército, ya Israel ya estaba preparado, porque ya sabía lo que habían acordado en un lugar secreto. ¿Quién vive? Y cuando se entera el rey de Asiria, entonces lo manda a capturar, manda un ejército. Y rodearon la casa. Y el criado, el siervo le dice, mira mi señor, dice, mira el ejército. ¿Lora, señor, que a mí vean? Y él le dice, ora, señor, señor, muéstrale a mi siervo. ¿Quién está con nosotros? Y Dios le dio una visión a su siervo y vio ángeles en cantidad. ¿Ya? Y cuando ya quieren capturarlo, ¿qué pasó? Se volvieron ciegos. ¿Quién le pusieron a los ángeles que estaban allí? El ángel le dijo, va a acampar alrededor de los que le temen y los defiende. El que está con la armadura de Dios. Pues Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién vive? A su nombre. Por lo pronto yo no tengo que andar con guardaespaldas o acompañar. A veces me acompaño con hermano, pero no porque yo necesito. Pues yo sé quién está conmigo, quién es mi guardaespaldas. Usted no lo ve. Yo tampoco, pero yo sé que tengo guardaespaldas. ¿Quién vive? Usted también tiene guardaespaldas. Usted se vino a esta iglesia. Dios le ha puesto un ángel para que lo acompañe. ¿Quién vive? El ángel le dijo, va a acampar alrededor de esto. ¿Y qué pasó con Eliseo? ¿Qué pasó con los asidios? Se volvieron ciegos. ¿Y qué hace un ciego? ¿Puede guerrear? No puede guerrear nada, pues si no ven. Aleluya. Es el Dios a quien servimos. Y Eliseo agarra y los amarra y se los lleva a Samaria, donde está el rey. El rey quiere fusilarlos. Eliseo dijo, no. Fusilarás a los que tú capturas. Esto los he capturado yo. Dale de comer y de beber y que se regresen a su país. Es decir, amar aún a su enemigo. Cristo dice, amarás aún a tus enemigos. Porque si tú amas a los que te aman, el pecador también hace lo mismo. ¿Y qué más hacéis vosotros? Tienes que ser como Dios, que ama a buenos y a malos. ¿Quién vive en? El Dios ama a buenos y a malos. Hace salir el sol para buenos y malos. Él no hace asesión de personas. ¿Quién vive en? Cristo. A su nombre. Amor a Dios. Y así terminó eso. Y ya no regresaron más, dice, grupos armados a Israel. Porque les fue mal. Aleluya. Estaba un hombre que estaba lleno de Dios. Y es lo que dice Pablo aquí, que hay que armarnos de la armadura de Dios. Ese hombre estaba con la armadura de Dios. ¿Quién vive? El criado no estaba con la armadura de Dios. Estaba, mira, mi Señor, te rodeó la casa, el ejército. Y, ¿cómo se llama? Aleluya. El hombre de Dios dice, Señor, mándale una visión a este, mi siervo, para que vea quién está con nosotros. Y el siervo vio que habían ángeles en cantidad. Aleluya. ¿Quién vive? Y esos ángeles son los que mandaron ceguera a los del ejército asirio. ¿Quién vive? Y lo dejó ciego. A su nombre. Ese Dios que predicamos, pues, el Dios de Dios. Es el Dios que hace vivir, el que hace morir, el que hiere, el que sana. Y no hay quien libre de su mano. Aleluya. El diablo va a ir a ver, saca mi amenaza, te voy a matar. Aleluya. ¿Qué miedo tengo yo? ¿Por qué voy a tener miedo? Aleluya. Así yo sé en quién he creído, en quién sigo creyendo. Que me vean. El que está con Dios no tiene miedo. El diablo te amenaza. Para ver si lo dejas, ¿no? Nada. Aleluya. Si Dios le permite, el diablo puede matar. Mientras Dios no le permite, el diablo no puede hacer nada, porque es un pobre diablo. Así. Sepa usted quién es el diablo. Es un pobre diablo que no puede hacer nada si Dios no le permite. Usted cuando tenga sueños malos, dígale, Señor, te misericordia, estos sueños he tenido. ¿Y por qué tienes sueños malos? Porque Dios te está diciendo, el diablo ya me pidió permiso, así como le pidió permiso a Jesucristo para zarandearlos a los apóstolos. Jesús le dijo a Pedro, Satanás me acaba de pedir permiso para zarandearlos como a trigo. Me ha pedido permiso. Satanás pidió permiso para también enfermar y quitarle todo a Jón. Satanás le pidió permiso a Dios. Si no, no puede hacer nada. ¿Quién bebe? Usted busca a Dios, yo lo protege. Y él ya no puede hacer nada. Que está como león rugiente buscando para ver si usted se descuida de Dios. Sí. Pedro dice, humillados en la presencia de Dios porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién bebe? A su nombre. Gloria al Señor. Hoy la campaña guerra contra la bujería vamos a terminar en Apocalipsis 21.8. Aquí habla que los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que la muerte es segunda. Estamos en el medio ayuno. Si los hechiceros no se arrepienten en este medio ayuno, bueno, ya Dios sabrá lo que va a hacer. Apocalipsis 21.7 y 8. Aquí habla de dos tipos de personas. Unos que se convirtieron al Evangelio y perseveraron hasta el fin. ¿Ya? Dice, el que venciera, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo para que viva eternamente con Dios. El que venciera, aceptó a Jesucristo, fue llamado por el Señor. Aleluya. Y usted trató de perseverar, esforzarse y perseverar, ya sea que murió con Cristo o ya sea que Cristo vino y usted está vivo. ¿Ya? Lo va a arrebatar en un abril y cierra de ojos para que esté sin convencer. Ese es lo que ha vencido. El que venciere, aleluya, y a su nombre. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Algunos no vencen, porque el Dios los engaña. No vencen. Muchos oyen lo llamado, dice el Señor Jesús, poco los escogidos. El que persevere hasta el fin será salvo, es el que venciere. Aleluya. ¿Quién vive? El ocho. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre que la muerte, segunda. ¿Quién vive? Hay una lista de pecados que te lleva a la condenación eterna. Aparte que hay otros pecados que no están aquí, la blasfemia, la hipocresía, la injusticia. Eso también te lleva, también te lleva a la condenación eterna. Acá está, pero los cobardes e incrédulos. No hay que ser cobarde. A Josué le dice, Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Por gusto no le dice Dios eso. Que te va a perseguir el diablo porque eres mi hijo, mi hija. Pero tú tienes que ser valiente y confiar en Dios. ¿Ya? Confiar en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga usted también lo mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni me vayas porque yo, tu Dios, estaré donde quiera que tú vayas. Usted se va a un lugar, ahí está Dios con usted. Hay un accidente, puede morir todo, está a su lado, pero a usted no le va a pasar nada. Porque es la promesa de Dios. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a ti nada te llegará porque has confiado en mí. ¿Se da cuenta? ¿En quién? En Dios. Se salió, se encomendió en su camino a Dios, hubo un accidente por ahí. Puede morirse todito lo que está en un carro o en un avión, pero usted no se muere porque usted confía en Dios. Es lo que dice. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a ti nada te va a llegar. Que me vean. Entonces no hay que ser cobarde. ¿Qué más dice? Hay incrédulos, incrédulos que no cayó en Jesús. Jesús, se murió, incrédulos, sus pecados se fueron con Él. Los que llevó a Jesucristo no los aceptó. Jesús murió por todo el pecador. Todo el que acepta a Jesucristo, sus pecados son redimidos. Pero no acepta a Jesucristo, se muere con su pecado y se va al infierno. Que me vean. Cristo. Los abominables. Los abominables. Esto ya abominables. Hay muchísimos pecados aquí juntos, ¿ah? Y un pecado que también la Biblia dice en Deuteronomio 22.5, dice la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá la ropa de la mujer, porque es abominación cualquiera que esto hace. En Deuteronomio 22.5, ahí está. Lamentablemente mucha mujer se pierde porque en un accidente se murió con pantalón. Olvídese. Se fue al infierno. En ese mismo instante. ¿Quién me ve? Aleluya. La mujer no debe usar pantalón. Porque el pantalón es del hombre. La moda, la moda lo inventó el diablo para llevar tu alma al infierno con más facilidad. ¿Quién me ve? Cristo. Nada que estoy de moda, nada. Vistas en normal, como un cristiano verdadero, una cristiana verdadera. Con su falda, así como las hermanas que cantaron el coro. Usted ve su falda, ¿hasta dónde está? Hasta la mirada está en su castilla. Ni muy abajo, ni muy arriba tampoco. La vida dice, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Aleluya. Sigue de frente. ¿Quién me ve? Te vas a la derecha, te caíste. Te vas a la izquierda, te caíste. Pero si tú sigues de frente en el camino angosto que te lleva a la vida eterna, te salvaste. ¿Quién me ve? Cristo. Dice, aleluya, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, hechiceros. Aleluya. Hay cantidad de hechiceros, como tú ni se imagina. Y muchos gobernantes, reyes, confían en hechiceros. Nabucodonosor confiaba en hechiceros. Cualquier cosa, himaba a los hechiceros. Y los hechiceros le engañaban. Los adivinos. Y el adivino le engañaba. ¿Quién me ve? Hasta que una vez tuvo un sueño que él no se acorda del sueño. Y como eran adivinos, los llama para que le adivinen el sueño. Dijo, eso no podemos hacer nosotros. Oye, ¿ustedes son adivinos o qué son? Entonces quiere decir que me estaba engañando y lo sentenció a muerte. Ahí es donde Daniel interviene cuando ya los iban a matar. No hagas todavía eso, le dijo al jefe de guardia. No hagas eso todavía. Yo voy a orar a Dios y yo le voy a llevar el sueño cual es y la interpretación. Aleluya. ¿Quién me ve? Daniel salvó a esas personas. ¿Por qué? Porque el rey se dio cuenta que le estaban engañando. Que no eran verdaderamente ni hechiceros ni adivinos. Aleluya. ¿Quién me ve? Adivinos no hay. El adivino es el diablo. El diablo trabaja con el hechicero. El diablo le muestra al hechicero cuando hay alguien que está confiando en él. Por eso el hechicero comienza a decirte cosas. El verdadero hechicero porque también hay hechiceros falsos. ¿Quién me ve? Aleluya. ¿Qué diablo? Te conversan allí y parece que tú miras. Mira, ahí hay esa mujer que está cargando leña. ¿Esa quién es? Aleluya. Le pregunta a la persona con quién ha ido. Que le haga brujería. O sea, que hagan una mesa de hechicería. Comienza a conversar. Conversa con el otro. Y te dice usted, tal día tuvo un accidente y así, así. Y así era. Yo le digo porque yo, en mi ignorancia, yo acudí a hechiceros. Primeramente por curiosidad. Y después para ver, a ver qué me decían. Y sí me decían. Lo que yo había pasado. Y quién le transmite ese al hechicero. El diablo. El espíritu del diablo. ¿Quién me ve? Quiero que él ve. Entonces, el que trabaja con el brujo, entonces, le dice al brujo. Pues, que hay brujos que aciertan. Parece que aciertan. ¿Quién me ve? A su nombre. Los hechiceros, los idólatras. Hay idólatras en todo el mundo. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién me ve? Usted ama más a su hijo, a su hija, que a Dios, es un idólatra. Usted ama más a su esposo, a su esposa, que a Dios, es un idólatra. Usted ama primeramente a Dios. Después, ama a su prójimo, como usted mismo. ¿Ya? En general. Sin hacer excepción de persona. ¿Quién me ve más? Porque es mi familia, o no sé qué. No, ama a todos por igual. ¿Quién me ve? El rico. ¿Ya? El rico y el pobre se encuentra ahí sin proveedios, y a ambos los hizo Jehová. Aleluya. El rico y el pobre los ha creado Jehová. Por eso se debe hacer excepción de personas. ¿Quién me ve? Los idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre, que es la muerte. Segundo. A veces nosotros somos idólatras de uno mismo. ¿Ya? Hay algunos que no han ayunado porque quieren comer, quieren cuidar su cuerpo. Está idolatrando su cuerpo. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Él no tuvo nada que ver con su cuerpo, que me voy a enfermar, que no sé qué, por aquí, por ahí, nada. Aleluya. Aleluya. Que me va a doler la barriga, la cabeza, nada. Usted no, no, deje que Dios haga en su vida lo que Él quiere hacer. Usted someta hacia Dios, que me vean. Dios. Los idólatras y todos los mentirosos. No hay que ser mentirosos. Acá también hay cristianos mentirosos. Aleluya. Y si usted supiera. Mentirosos. No se miente. Vuestro sí debe ser sí, vuestro no debe ser, no. Entonces, para que sea un cristiano verdadero. No se miente. Usted está debiendo algo. Si es fulano de tal, dile que no estoy. Yo está mintiendo. Yo está mintiendo. Usted enfrenta el problema. No quiere ir. Bueno, estoy ocupado. Estoy ocupada. No puedo hablar con esa persona porque estoy ocupada. Aleluya. ¿Quién vive? Ya. Entonces, pero no se miente. Para algunos que mienten. Por cualquier cosa miente. No mienta. Usted sabe que Dios condena la mentira. Si usted deja de mentir, el Señor dice. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Quién vive? Cristo. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es la muerte? Segunda. La muerte. Segunda. Hay primera muerte y segunda muerte. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Por ahí cuando pasa, para irme a Juan Juan y hay un letrero por ahí por el hospital. No sé qué cosas. Hay una. Funeraria. Y la funeraria se llama el último viaje. ¿Quién vive? Aleluya. El último viaje. Ya, claro. El mundo, si va a creer que es el último viaje. Pero ese no es el último viaje, por si acaso. Aleluya. El último viaje va a ser cuando usted se va a la vida eterna o a la condenación eterna. Ahí es el último viaje. Usted se muere, lo entierran pensando que es el último viaje. El último viaje, usted va a resucitar. Se salve o no se salve. Yo voy a resucitar. Al resucitar. Y cuando me muerto, quiere decir que no ha llegado el último viaje. El último viaje es cuando resucito. Subo al cielo, me voy al cielo. Ahí es el último viaje, porque me quedo allá. Aunque no, también de allá vamos a regresar a Sion durante mil años. Y entonces, todavía quedan otros viajes. Y de Sion, cuando la tierra se vuelve lago de fuego, ya nos vamos al paraíso, a la Nueva Jerusalén. Ahí sí es el último viaje. ¿Quién vive? Ahí se puede decir el último viaje. Pero que se murió la funeraria, dice, funeraria, el último viaje. Usted lo ve, cualquiera que lo vea, dice, si verdaderamente es el último viaje. No, no es el último viaje. Va a resucitar. Al resucitar va a aparecer, pues. Va a ser juzgado. Si se fue al infierno, ahí sí fue el último viaje. ¿Quién vive? Ahí sí ya fue el último viaje. Se va al lago de fuego, como dice acá. Ahí sí ya es el último viaje. Pero que se murió y se lo lleva a enterar, es el último viaje. El último viaje es de su carne, puede ser. Pero de la persona, no. ¿Quién vive? A su nombre. Dios me diría que el hermano, 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 que el hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a gracias al Señor por su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Oremos. Todos de pie. Vamos a orar. Vamos a gracias a Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos, Señor. Hablamos de tu palabra, que tu palabra no reenece vacía. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Edifícanos, Señor. Que tu palabra no reenece vacía. Alimenta nuestras almas. Aleluya, aleluya, aleluya. Haz milagros. Haz maravillas, Señor. Gloria a Dios. Sánalos enfermos, Señor. Sánalos enfermos, Dios mío, en este día y todos los días. Y en todas las iglesias pentecostales cosechas. Oro por todos los locales, Señor. Que se está predicando tu palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo tu espíritu inmundo. Sal, demonio. Salga, Espíritu Mundo. Salga. En nombre de Jesús. Amén y Amén. Bajen sus manos. Yo quiero hacer una oración por todos los oyentes que nos escuchan. Y quieren recibir al Señor Jesús como su Salvador. Y aquí también algunos vienen por primera vez. Quieren recibir a Jesús. Creer en Jesús. Y confesar con su boca que Jesús es el Señor para que sea salvo. Yo quiero orar por usted. Y los demás quieren reconciliarse. Y levanten su mano. Aleluya. Cierra hacia tus ojos y diga conmigo. Señor mi Dios. Dios de Abraham. De Isaac. De Jacob. Te doy gracias. En esta hora he oído tu palabra. Y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesús. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Pito Santo. Amén. Me aplauso para ese Jesús. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Alávale. Alávale al Creador. Gracias.